...de un convenio con el Consejo General de Gestores Administrativos de España sobre presentación en los procedimientos administrativos formulada por doña Isabel María Soler, doña Inmaculada González Romero y don Víctor Martínez Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Proponente, tiene la palabra el señor Martínez Muñoz. Señorías, permítanme que en primer lugar, y dada la premura, no sé si les habrá dado tiempo a llegar, salude a todas las personas que nos acompañan y de una manera muy especial a los integrantes del Colegio de Gestores y disculpar la presencia de la no asistencia de su presidente, José Pérez de las Vacas y Vacas, porque precisamente hoy estaba convocado a una junta gestora en Madrid y no ha podido acompañarnos en el debate de esta iniciativa, pero no está, pero sí quiero aprovechar para agradecerle su colaboración, la información, la disponibilidad y, sobre todo, las ganas de trabajar de manera conjunta para hacer más ágil y mejor el trabajo de quienes se dirigen a los ciudadanos. De igual forma, también, saludar a los miembros que sí que nos acompañan, a sus miembros de la Junta de Gobierno, a su vicepresidente, Félix Cayuela, Alejandro Ruy García, así como al resto de gestores administrativos que nos acompañan esta mañana en este debate. Señorías, una semana después de la aprobación de la Ley de Simplificación Administrativa, el Grupo Popular vuelve a traer una iniciativa destinada a acercar la Administración al ciudadano. Superando la barrera del tiempo, la barrera de la distancia y el espacio, intentamos, con esta iniciativa, favorecer la relación entre los ciudadanos y la Administración pública, sin colas y sin esperas innecesarias. Para este grupo, para este Gobierno, la reducción de cargas burocráticas al ciudadano, la simplificación de las tareas administrativas y el aumento de la usabilidad de la Administración electrónica son una prioridad desde el pasado 24 de mayo, cuando ganamos las elecciones. Y lo es porque tenemos la firme voluntad de favorecer cualquier medida que conlleve la modernización, la simplificación y la racionalización de los procedimientos, y, en particular, aquellas que hagan más sencillo el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones formales de los ciudadanos, de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia y economía, así como con los de cooperación y colaboración. Y es ese espíritu de colaboración entre Administración y Administrados donde se enmarca esta iniciativa, que no es nuestra, señorías, sino del Colegio de Gestores de España y, por ende, del Colegio de Gestores Administrativos de la región de Murcia, al que no me cansaré de felicitar por su trabajo, su predisposición y por las enormes facilidades que le dieron a este grupo parlamentario a la hora de trasladar esta iniciativa, una iniciativa que entendemos que es positiva para la región de Murcia a esta Asamblea Regional. Un trabajo que mejora, insisto, y que, además, supone coste cero para la Administración. Porque la herramienta de la que hablamos nos posibilita, nunca obliga, la opción de estar monitorizados administrativamente de manera continua. Hacerlo a través de los más de 6.000 oficinas de todo el territorio nacional, solucionar cualquier trámite y estar permanentemente asesorados jurídica y administrativamente. Este convenio supondrá una nueva reinvención de la relación entre administrado y administrador, entre administrado y gestor. De esta manera, tenemos la posibilidad de convertirnos en clientes continuos, aportando a nuestras vidas la tranquilidad jurídica a tan solo un clic. Una red que pretende crear una red regional de médicos administrativos de cabecera para los ciudadanos. No me extenderé mucho más, porque las ventajas del convenio ya se las he ido explicando durante mi intervención, esa simplificación administrativa, el favorecer cualquier trámite. Pero sí terminaré señalando algunas de esas ventajas que se recogen en convenios, convenios que han sido firmados de manera similar en otras comunidades autónomas, como nuestra vecina de Castilla-La Mancha. Un convenio que está también estudiando en otras comunidades autónomas y que tiene enormes ventajas para el ciudadano que va desde el cumplimiento, que se hace muchísimo más fácil. La seguridad jurídica que aporta a la hora de poder cumplir con nuestras obligaciones, el ahorro de costes y esfuerzos, no solo a la hora de la presentación, sino también en los desplazamientos que los ciudadanos tienen y las molestias que les ocasiona a la hora de tener que tramitar en ventanillas interminables de la Administración regional cualquier gestión que tengan que realizar. En este lugar, elimina la economía sumergida y el ciudadano conoce mucho mejor, lo conoce desde su casa, todos y cada uno de los trámites y procedimientos. Y las ventajas para la Administración también son claras. En primer lugar, porque incrementa el cumplimiento de las obligaciones administrativas de los ciudadanos, porque también mejora la imagen de la Administración cumplir. Se hace mucho más fácil, mucho más fácil, mucho más fácil, mucho más sencillo para el ciudadano. Incrementa los datos de uso de la Administración electrónica, algo que tiene que ser ya una realidad sobre lo que estamos dando pasos de gigantes en esta legislatura, pero que no podemos cejar en ese esfuerzo por seguir avanzando en un uso más racional, en un uso más ágil, en un uso más simple de todos esos trámites y procedimientos. Insisto que, además, ahorra costes en tareas administrativas. Nos permite disponer de 6.000 altavoces para todas esas gestiones administrativas, para esa labor que realiza la Administración y los trámites en los que los ciudadanos debemos estar al corriente. Nos permite también poseer de una manera mucho más fiable de estadísticas nacionales de uso y de consumo administrativo y también porque pasamos de esa Administración pasiva, la tradicional Administración pasiva de la que, iba a decir, disfrutamos, mejor dicho, sufrimos durante años en nuestro país, a una Administración mucho más activa. Insisto, señorías, y finalizo ya con esto, que estamos ante una buena iniciativa para la que yo solicito su apoyo, una iniciativa que ha sido fruto del trabajo con los colegios profesionales, en este caso con el Colegio de Gestores Administrativos, que no es una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, la hago suya como la hago del Colegio de Gestores, que ellos fueron los que nos trasladaron, pues esta inquietud, esta necesidad y esta oportunidad para dar un paso de gigantes en ese avance que estamos realizando en aras de esa mayor simplificación administrativa y de facilitar los trámites a los ciudadanos en la región de Murcia y felicitarles, felicitarles, hacer extensiva esta felicitación a todos y cada uno de los gestores administrativos de la región de Murcia por el trabajo que realizan y por iniciativas como esta, que nos hacen mucho más fácil el trabajo a los diputados de esta Cámara, nos permiten una mayor conectividad con el sentir social de la región y sobre todo dar cumplimiento a algo que durante años nos están demandando de manera reiterativa, no solo los propios gestores, no solo los propios ciudadanos, sino la sociedad en todo su conjunto. Por eso yo les pido su apoyo para que reafirmemos ese impulso para que el Gobierno regional en el menor tiempo posible firme ese convenio con el Colegio de Gestores Administrativos y dispongamos de una herramienta que, insisto, tiene coste cero para la Administración, es voluntario a la adhesión del ciudadano, pero sin duda nos favorece y nos facilita mucho más los trámites a todos y cada uno de los murcianos y murcianas de la región de Murcia. Muchísimas gracias y enhorabuena de nuevo a los gestores administrativos que ya he visto que han llegado y que nos acompañan. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor López Pagán. Tiene la palabra el señor Guillermo. Bien, señora presidenta, señorías. Quiero saludar en primer lugar a las personas que nos acompañan. Buenos días. Gracias. Bien, quería comenzar mi intervención pues haciendo una recomendación al Grupo Popular en el sentido de que sea un poquito más riguroso en cuanto a la redacción de las iniciativas, particularmente de esta moción, porque creo que tanto su parte explicativa como el propio contenido de la moción podría mejorar. Porque, por ejemplo, se deduce de la moción que es el Consejo de Gobierno quien se tiene que adherir a ese convenio de colaboración. Y yo entiendo que debe ser la comunidad, la consejería o el grupo de consejerías correspondientes. Así lo entiendo yo. En cualquier caso, aquí se habla de adhesión a un convenio de colaboración. Yo he estado intentando escuchar las palabras del portavoz señor Martínez del Grupo Popular y todavía no termino de entender a qué convenio de colaboración se está refiriendo. Debo decir también que tampoco termino de entender plenamente el sentido de esta moción. Es decir, convenios, convenios, creo que se han firmado multitud de ellos y no todos ellos pasan por esta Cámara. Por tanto, no termino tampoco de entender la conveniencia del debate. El Consejo General de Gestores Administrativos, evidentemente, lo que pretende, legítimamente, con su plataforma DIGA Ciudadanos, es captar profesionalmente al mayor número posible de personas para que hagan uso, para que realicen sus gestiones administrativas a través de esa red de gestorías electrónicas que han sido realizadas al efecto. Establecer un convenio, por tanto, con esta entidad profesional es algo, como decía hace un momento, que a mi juicio no requiere debatirse en esta Cámara. Basta con que la consejería competente se ocupe de materializar esta iniciativa y ya está. Desde luego sí que puedo anticipar que el Grupo Parlamentario Socialista no vamos a poner ningún problema. Vamos a apoyar esta moción sin ninguna duda. Creo que todos entendemos que es labor de la Administración facilitar a las personas la posibilidad de realizar sus obligaciones administrativas y, desde este punto de vista, pues es naturalmente difícil oponerse a una iniciativa como esta. Porque a nadie se le escapa que la Administración electrónica supone una oportunidad. Una oportunidad para avanzar en la mejora de la gestión, en la mejora de la organización de las Administraciones públicas. Y a quien menos se le escapa, naturalmente, es a las propias Administraciones, que, como saben ustedes perfectamente, en los últimos años han implantado, han desarrollado diferentes planes para mejorar su propia gestión interna. Creo que, efectivamente, nuestro país ha dado y está dando pasos decisivos hacia un modelo de Administración pública que permita que cualquier ciudadano pueda acceder fácilmente para llevar a cabo o para tramitar sus gestiones administrativas. El objetivo de nuestro país, a lo largo de todos estos años, ha consistido en ser uno de los países más avanzados de la Unión Europea en la Administración electrónica, como todos ustedes conocen perfectamente. Y, en este sentido, creo que es justo reconocer el enorme esfuerzo llevado a cabo por el último Gobierno socialista en ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de relacionarse con la Administración, mediante las nuevas tecnologías, en la tarea de modernizar los servicios públicos y mejorar la atención a los ciudadanos. Porque fue ese Gobierno socialista quien impulsó la Ley 11.2007 de Acceso Electrónico de la Ciudadanía a los Servicios Públicos, popularmente, como ustedes saben, conocida como la Administración electrónica, que proporcionó un empuje definitivo a ese propósito y convirtió en universal el derecho de las personas de relacionarse con la Administración, también de manera electrónica. Esta ley es una nueva manifestación de la importancia que suponen los gobiernos socialistas para el reconocimiento y la formulación de los derechos de los ciudadanos. Y, como consecuencia de esta ley, pues, naturalmente, se desarrollaron un abanico de soluciones y de servicios comunes para facilitar la implantación de la Administración electrónica en todo el conjunto de las diferentes Administraciones públicas. Porque, señorías, es la misma Unión Europea la que impulsa una Administración pública que se apoye en unas infraestructuras basadas en las tecnologías de la información y de la comunicación y basadas en los procedimientos racionales de Administración online, que, como todos ustedes pueden suponer, son la condición fundamental para suministrar servicios de bajo costo, transparentes, apropiados y que mejoren la calidad y la accesibilidad de los servicios públicos. Por lo tanto, y termino, desde esta perspectiva, y teniendo en cuenta el contenido de mi intervención, el Grupo Socialista no va a suponer ningún problema para que se firme este convenio y, en consecuencia, ya anuncio que votaremos favorablemente a esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guillamón. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Urbina Yeregui. Gracias, señora presidenta. Señorías, público asistente, estamos hoy ante una moción que la voy a leer porque aparentemente es inocua. Dice lo siguiente. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para su adhesión al convenio de colaboración con el Consejo General de Gestores Administrativos de España sobre representación en los procedimientos administrativos y comunicación electrónica entre Administración y Ciudadanos. El problema es que, viniendo del PP, algo aparentemente razonable puede tener trampa. Porque, de hecho, hace muy poco teníamos una ley de simplificación administrativa, más conocida como el decretazo o el decreto ley, y resulta que en la simplificación administrativa metemos desregulación de horarios, desregulación ambiental y una serie de cosas que, bajo una relación aparentemente inocua, pues luego tiene consecuencias bastante graves para la ciudadanía. Lo que pasa es que me he tranquilizado algo, porque ya el señor Víctor Martínez ha dicho que esta moción no la ha elaborado el PP, sino que viene del Colegio de Gestores Administrativos. Con lo cual, pues parece que la situación se relaja un poco. Aun y todo, yo la leí de nuevo, leí incluso la entrada, y aparte de tener alguna indefinición y error, por lo cual sospecho que la redacción final de nuevo pasó por el Partido Popular, porque yo creo que los gestores administrativos solo habrían sido más precisos en la redacción de lo que es el texto que he leído. Y, en concreto, le voy a señalar un pequeño error que incluso podríamos ir a una corrección técnica, porque el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos. Y, por lo tanto, dado que esto va a ser una moción que va a quedar en el boletín de la Asamblea Regional, sugeriría que en su texto añadan entre Consejo General de Gestores Administrativos y Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, porque es la denominación que ellos mismos utilizan, aunque coloquialmente todo el mundo lo conoce como colegios de gestores administrativos. Y la segunda es coincidir un poco con el señor Antonio Guillamón, que es que la redacción es un poco indefinida, porque habla de adhesión al convenio de colaboración y no define exactamente qué es. Y lo digo porque en este país, cuando se habla de gestión administrativa, es un poco la forma de hablar de burocracia. Y la burocracia, en general, ha tenido siempre bastante mala prensa. La burocracia es algo que uno asocia a Kafka, burocracia kafkiana. De hecho, las dos novelas de Kafka que, para mí, he querido traerlas a colación para darle un poco de color a este debate, es la del proceso donde un hombre arrestado es enjuiciado y ni él ni el lector sabe realmente por qué. De hecho, acaba la novela, es una novela inacabada, probablemente porque se escribe en 1914, está ya la Primera Guerra Mundial, pero es una novela inacabada que nos mantiene en suspenso porque no sabemos qué es lo que le está pasando a esa persona ni quién la acusa. Pero luego, la culminante quizás es la del Castillo, en el año 22, donde el protagonista, K, sin más, no tiene más nombre, intenta acceder a las autoridades del Castillo. Y toda la novela luchando contra la burocracia, luchando contra la gestión administrativa, toda la novela. Y se considera la mejor novela como crítica a la burocracia ineficiente, a las herramientas que utiliza el poder para ahogar a la ciudadanía. No solo es una crítica a la burocracia, sino que probablemente es una gran alabanza al tesón y al valor de quien se levanta contra un sistema injusto y contra una burocracia opresiva. Obviamente no estamos tan mal, como lo que decía Kafka, pero la burocracia sigue siendo un problema en este país, sigue siendo un problema importante. Y, por tanto, es agradecer que no solo la Administración, sino la iniciativa privada, como es la del Consejo General de Colegios, de gestores administrativos, hayan avanzado, que lo vienen haciendo ya desde hace muchos años. Hace más de diez años se han firmado bastantes convenios, como, por ejemplo, el convenio con el Ministerio de la Presidencia, con la Agencia Tributaria, Dirección General de Tráfico, Dirección General del Catastro, Tesorería de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad Social, por citar solo los más relevantes. Otros, como con el BOE, el ICO, con las notarías. Es decir, hay un esfuerzo de la iniciativa privada para simplificar la burocracia. Hay un montón de convenios de colaboración. Por eso yo les pedía que en su moción puntualicen un poco más, porque lo que se deduce de aquí es que va a ser un nuevo convenio de colaboración de la Administración regional de Murcia con el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos. Pero eso es lo que se supone. Podría ser la adhesión a cualquiera de todos estos que se llevan firmando desde hace más de diez años. En su exposición de motivos hablan de la plataforma Diga Ciudadano, que es, de nuevo, una buena iniciativa. Pero es que es de abril del 2013. El señor Ramón Ledesma, director general del Consejo General, propone esta iniciativa en el 2013. Han pasado tres años. O sea, vienen ahora a adherirse a algo desde la región de Murcia que lleva tres años en vigor. Yo, para acabar, simplemente quería mencionar dos cuestiones. Por supuesto, la Administración electrónica simplifica enormemente, y es más, en manos del tener acceso a la red de gestorías, que básicamente esta plataforma Diga Ciudadano es lo que hace, que es mantener un acceso cómodo y rápido y único, donde el ciudadano puede, de manera unificada, gestionar a través de todas las redes de gestorías que ponen a disposición del ciudadano, de manera profesional y eficiente, el colegio oficial. Pues se hace por la vía electrónica. Pero yo quería hacer un llamamiento a que también se mantenga siempre abierta la ventanilla presencial, porque sigue habiendo mucha población en este país, sobre todo población mayor, que no tiene tanto acceso a Internet. Y, por lo tanto, no se debe sustituir plenamente la Administración presencial. Yo creo que eso quería mencionarlo porque me parece importante. Y solamente acabar con dos reflexiones. La ventanilla única digital es una buena iniciativa. Esta es una iniciativa más bien privada, que además complementa otras muchas ventanillas únicas de las distintas Administraciones. Y este, al final, es un problema, porque cuando hay varias ventanillas únicas, esta ha dejado de ser única. Empezamos de nuevo a tener un montón de ventanillas. Y ese es un tema a resolver todavía pendiente. Y para acabar del todo, sí que le voy a decir. Señor, esta moción está bien. Se la vamos a apoyar. La ha redactado el Colegio de Gestores Administrativos. Y, aparentemente, no tiene trampa. Por lo tanto, vamos a votar que sí. Pero es una moción que no es necesaria, porque el Consejo de Gobierno... Por favor, vaya terminando. El Consejo de la Asamblea Regional podría haber tomado esta iniciativa. Podría haber tomado esa iniciativa. Señores del Partido Popular, dediquen sus esfuerzos a impulsar al Gobierno, o transmítanle, que deben cumplir las mociones que se aprueban en esta Asamblea, pero no solo las que traen ustedes, sino las que trae toda la oposición. La de la paralización del AL-11, la ley de presupuestos que no se está cumpliendo, la del samiantado de colegios, y otras muchas que no se cumplen. Porque las mociones como esta, que espero que cumpla el Gobierno Regional, la tiene que cumplir, pero también las de la oposición. Muchas gracias, señoría. Gracias, señor Urbino. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor López Morel. Bien, muchísimas gracias, señora presidenta. Saludos al público que nos acompaña, especialmente a los profesionales, gestoras administrativas, los representantes de su colegio. Gracias por estar aquí, en esta casa de todos los murcianos. Yo tengo en este caso la desventaja de hablar el último y ciertamente no voy a decir muchas cosas nuevas y, como se le dice literalmente, me han pisado gran parte de los posibles discursos que vamos a tener. Partiendo de lo que debiera ser el final, pues quiero decir claro que mi partido no puede dejar de apoyar esta moción, claro que sí, aunque también tiene que unirse a las críticas que han hecho los otros grupos de que tenga que tratarse a través de una moción, como ha venido esta mañana a la mesa y a esta Cámara. Insisto que no es, y quiero insistir en dejar muy claro que no es porque el trabajo de los gestores administrativos no sea importante, que lo es, y es importantísimo, sino porque es de sentido común hacer este convenio. De hecho, yo entiendo que debería haberlo hecho de oficio nuestro Gobierno y haberse unido a esa larga lista de instituciones que ya han nombrado, que ya ha nombrado el diputado Urbina, y una larga lista que el propio Consejo General de Colegios ha publicado y donde aparecen una veintena de organismos que han hecho uso de ese ofrecimiento de estos organismos tan importantes como es el gestor administrativo para la asesoría laboral, los documentos notariales, el asesoramiento fiscal, el tráfico, gestiones de organismos. Los ciudadanos necesitan de estos profesionales en muchas ocasiones y necesitan volcar estos desarrollos burocráticos en profesionales que conocen la legislación, que pueden hacer directamente a los medios, sin menoscabo de que un particular o una empresa pueda hacerlo sencillamente. Esa sencillez es lo que nos ha llevado en los últimos meses a insistir al Gobierno en la necesidad de esa simplificación administrativa. Tenemos un decreto que hemos validado que vamos simplemente a mejorar de simplificación administrativa que es parte del compromiso que firmamos con el Partido Popular como parte de ese pacto de inicio de gobernabilidad para que el señor presidente de la comunidad autónoma tomara posesión y que hablaba en su punto cuatro compromiso de la reactivación económica, el compromiso por reducir trabas burocráticas y administrativas autónomos, pymes y emprendedores. Este tema lo hemos tratado infinidad de ocasiones y no vamos a repetirlo. Lo que está claro es que sí que es importantísimo que haya una buena conexión con los profesionales de la gestión administrativa y que, por supuesto, las nuevas herramientas administrativas, fundamentalmente telemáticas, se desarrollen y se simplifiquen. Tan solo decir que, de ciudadanos, vamos a ser muy vigilantes, vamos a exigir que no solamente se desarrolle solo el papel, sino que, claramente, esos procesos sencillos, lo más sencillos posible para las empresas y los particulares lleguen y que, desde luego, saludamos el ofrecimiento del Colegio General de Gestores Administrativos de España y, en particular, el de Murcia para hacer más fácil el desarrollo de estas reformas que espero que lleguen pronto y que se noten, y que se noten mucho y bien. Porque lo que no puede ser es que la Administración Pública pueda suponer una traba para el desarrollo de actividades económicas y, desde luego, a ciudadanos nos van a tener en todo momento para evitarlo. Muchas gracias. Gracias, señor López Morel. Para fijar, el texto de la moción tiene la palabra el señor Martínez Muñoz. Gracias, señora presidenta. Hubiese sido tan sencillo el señor Guillamón y el señor Urbina con coger el teléfono, llamar al Colegio de Gestores y ellos mismos le hubieran explicado lo que ustedes han sido incapaces de explicar aquí esta mañana. Vaya por delante mi agradecimiento al apoyo de la iniciativa, pero cuestionar, como hace el señor Guillamón, que nos dirijamos al Consejo de Gobierno cuando esta es la octava legislatura, novena legislatura, novena legislatura, todas y cada una de las fórmulas para dirigirse a la hora de impulsar al colegio, perdón, a la hora de impulsar al Gobierno de la región es dirigirse al Consejo de Gobierno. Si usted ha venido ahora a reinventar la fórmula que durante nueve legislaturas se lleva utilizando en esta Asamblea Regional, pues, señor Guillamón Insa, es usted un visionario. Agradecemos sus aportaciones, seguro que serán recogidas en la próxima remodelación del reglamento del reglamento de la Cámara. Seguramente me sucede como a usted cuando interviene aquí, que no decimos la verdad ninguno de los dos. Lo cierto y verdad es que ustedes no se han sentado con el Colegio de Gestores y por eso usted no ha dicho una palabra aquí del convenio Diga Ciudadanos. Señor Morel, no es verdad, no hay una veintena de convenios, lo lo ha firmado Castilla-La Mancha, estamos hablando del convenio Diga Ciudadanos, convenio Diga Ciudadanos. Señor Morel, es que hay que escuchar cuando la gente interviene en esta tribuna y ustedes no escuchan y además de no escuchar no hablan con los que son, insisto, que no, que no es una moción del Partido Popular, que el Partido Popular es un mero transmisor de una reunión que tiene con un colegio profesional que es el de gestores administrativos, señor Urbina, llámelo como a usted le dé la gana. ¿Sabe por qué? Porque usted me ha entendido, ellos me han entendido y este grupo parlamentario se sentó a trabajar con ellos. Y fruto de ese trabajo traemos esta iniciativa, iniciativa que a ustedes parece ser que les ha molestado el hecho de no haberse enterado primero de qué es lo que estábamos debatiendo aquí esta mañana. Y en segundo lugar, de no haber tenido ni tan siquiera la deferencia porque no la han tenido, imagino que ahora ha sido un descuido, de saludar a los gestores administrativos que se encuentren aquí esta mañana, si lo ha hecho el señor Morel. Ustedes ni tan siquiera los han saludado. Ni tan siquiera los han saludado. ¿Tanto les duele, señoras de Podemos y del Partido Socialista, que el Partido Popular traiga una iniciativa fruto del diálogo social, fruto del trabajo con las organizaciones que están trabajando por mejorar la región de Murcia? ¿Tanto les duele? Si esta iniciativa no es nuestra, ¿Acaso nosotros cuestionamos las iniciativas que ustedes traen aquí? No cuestionamos ninguna. Ustedes traen aquí lo que les da la gana. Lo que les da la gana, señor Guillamón. Señor Guillamón. Y el Gobierno, y el Gobierno, señor Guillamón, señor Urbina, puede legislar sobre todas y cada una de las materias. Sobre todas y cada una de las materias. Y eso no impide que ustedes presenten proposiciones de ley en esta Asamblea. Es que eso es otro tipo de régimen, señor Guillamón. Tiene que haber separación de poderes. Separación de poderes, señor Guillamón. Y ya el remate final es justificar los años de José Luis Rodríguez Zapatero como los años del mayor avance de la Administración electrónica. Mire, 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 su intervención habla por sí sola. Y esa defensa es ilustrativa de lo que ha hecho usted esta mañana en esta tribuna. Y respecto a usted, señor Urbina, veo que le preocupa mucho mi redacción. No se preocupe. Yo sé que usted es un destacado miembro de la comunidad universitaria. La próxima vez que mi grupo presente iniciativas se pondrá en contacto con usted, las consensuará, las pasará por su filtro corrector y posteriormente las presentaremos hasta en esta Asamblea, porque está claro que usted ha venido a darnos lecciones a todos los diputados del Grupo Parlamentario Popular. Gracias, señor Urbina. Es usted un iluminado y es un privilegio para esta Asamblea poder debatir con usted. Lamentamos no estar al nivel, pero sin duda lo agradecemos. Habla de burocracia. Habla de burocracia y habla de Kafka. Yo creo que se confunde usted, señor Urbina. Cuando la gente piensa en burocracia, no piensa en Kafka. Piensa en los regímenes que ustedes defienden. Es ahí en lo que piensa, señor Urbina. En eso es lo que piensa, señor Urbina. Y eso sí es kafkiano, señor Urbina. Y eso sí es kafkiano. Veo que les agrada mi intervención, cosa que a mí me alegra y le puedo asegurar que me reafirman que algo estamos haciendo bien desde el Grupo Parlamentario Popular. señor Morel, señor Morel, gracias por su apoyo. Le tenía que hacer esa corrección. Me refería al convenio de IA Ciudadanos. Viene recogido en la exposición de motivos que hacemos en la iniciativa. Es una lástima que los otros dos partidos no se la hayan leído. Pero vuelvo a insistir en lo mismo. Están ahí. Ahora, cuando termine el pleno, que seguro que irán a hacerse la foto, les pueden preguntar en qué consiste el convenio de IA Ciudadanos. Tan sencillo como eso, señor Guillamón y señor Urbina. Tan sencillo como descolgar el teléfono, hablar con el colegio de sectores, hablar por qué el Partido Popular ha presentado esta iniciativa, que es una iniciativa suya. Independientemente de que sea del año 2013 o 2014, nos lo pidieron porque entendía que era bueno para el ciudadano. Nosotros así lo entendimos también y la presentamos en esta Cámara. Esa es la democracia, ese debe ser nuestro trabajo, estar cerca del ciudadano, cerca de los colegios profesionales y trasladar sus iniciativas. Voy terminando, señora presidenta. Así que, trabajando cerca del ciudadano, señor Guillermo, decidía mucho mejor de lo que les va hasta la fecha y de lo que les va a ir. Muchas gracias. Gracias, señor Muñoz. Pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Han solicitado explicación de voto. Tiene la palabra el señor López Morero. Muchísimas gracias, señora presidenta. Mi grupo ha votado que sí porque entiende que todo este tipo de iniciativas son importantes, buenas, van en la línea de nuestras reclamaciones al Gobierno, van en la línea del compromiso de gobernabilidad que firmamos al principio de la legislatura y que obliga, por cierto, a otras cosas, además de la simplificación administrativa. Y tan solo clarificar que es claro que teníamos claro el objeto de esta moción y hemos inventado buscar toda la información disponible sobre el programa Diga Ciudadanos, que nos parece una buena iniciativa, pero en ningún caso he venido a decir que el hecho de que el Consejo General tenga convenios con nuestras Administraciones quiere decir que no estemos aludiendo a una cosa distinta que otra, simplemente que de oficio la Comunidad Autónoma puede firmar todos los convenios que dé la gana. Y me parece muy bien. Señor López Morel, es explicación de voto, por favor, ciñase. Y vamos a apoyar, y como estamos apoyando en este caso y esperemos que otras iniciativas pues directamente las hagan ustedes o las haga el Gobierno que ustedes apoyen. Muchas gracias. Gracias, señor López Morel por el Grupo Podemos. Señor Urbina. Sí, bueno, hemos votado que sí a esta moción para que cuando leamos a Kafka en vez de pensar que estamos sumidos en un oscuro proceso o perdidos en el Castillo o en un debate en la Asamblea Regional podamos pensar que este tipo de burocracia quedó atrás lo que todavía no es el caso. Gracias, señor. Gracias, señor Urbina por el Grupo Parlamentario Socialista. Señor Guillemón. Bien, hemos votado que sí porque apoyamos naturalmente como se depende de la intervención que estamos a favor de la Administración electrónica porque creemos que esa es la orientación por la que hay que seguir. Hemos votado que sí a pesar de la intervención absolutamente demagógica del portavoz del Partido Popular porque creo que no hace ningún bien a esta iniciativa ni a la institución que según él es la que ha solicitado tal moción y hemos votado que sí en la confianza de que en el plazo más breve posible nos harán llegar el contenido íntegro de ese convenio de colaboración a los grupos de la exposición. Muchas gracias. Gracias, señor Guillemón. Señor Martínez. Gracias, señora presidenta. Hemos votado que sí porque esta iniciativa es fruto del trabajo de este grupo parlamentario con los colegios profesionales. Son ya muchas las iniciativas que hemos trasladado a la Asamblea Regional que seguiremos trasladando porque ese es el camino de la nueva política y no otro. Hemos votado que sí porque hicimos los deberes, porque nos leímos en qué consistía la plataforma Día Ciudadanos, al igual que el señor Morel, porque además, señor Guillemón, le puedo anunciar que no hace necesario que espere usted a la firma. Se puede meter usted en el boletín oficial de Castilla-La Mancha, descargarse el convenio y verá todas las cláusulas. Se ha notado en su intervención que lo había hecho. Y, señora presidenta, hemos votado a favor de esta iniciativa porque esta vez sí coincido con el señor Urbina. La burocracia sigue siendo un problema y debemos de avanzar y debemos de trabajar en solucionar los problemas, en simplificar los trámites y, sobre todo, hacerla mucho más ágil, mucho más sencilla y mucho más sostenible para el ciudadano. Gracias, señor Martín. Señora presidenta, ruego intervención al hilo de su propia intervención sobre mí. Me pregunto, señora presidenta, por qué ha cortado mi intervención cuando no ha derivado en absoluto de la misma línea argumentativa del resto de los grupos. Señor Morel, no he cortado su intervención. Le he dicho que se ciñera, por favor, a la explicación de voto. No la he cortado. Es exactamente lo mismo que han hecho los otros grupos. Perdóneme, les he escuchado atentamente. A mi protesta por ello. Pasamos al punto 3 del orden de...